Bueno, pues aquí estamos en el campo de prácticas de Dubái, donde se va a jugar esta final de Dubái, ya se está jugando la final de Dubái, y nos hemos encontrado con un deportista que no necesita presentación en España, desde luego, es don Alfonso Pérez Muñoz, que estás viviendo aquí en Dubái, ¿no, Alfonso? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos, ¿qué haces por aquí? ¿Qué es lo que estás viviendo tan lejos de tu Madrid? Pues nada, me vine con toda la familia para acá, básicamente, bueno, a aprender todos bien inglés, y, bueno, básicamente es eso, nos hemos venido, tenemos amigos aquí que también nos animaron a venir, y ya estando aquí, pues esperar a ver si sale algún proyecto deportivo, ¿no?, o viene a entrenar o en algún club de fútbol. Ahora, en estos momentos, estoy, bueno, pues en la escuela de Michel Salgado, que tiene una escuela de chavales aquí, estoy con ellos y, bueno, me viene bien para el inglés, para entrenar y, bueno, esperando un poco a ver qué surge. Bueno, ¿y cómo es la vida en Dubái? Que estamos viendo ahí detrás todo el skyline, todo lo que tienen montado por aquí, y el calor también que hace por aquí, y, bueno, ¿cómo le estás adaptando? Pues bien, al principio, en agosto quizás, agosto o septiembre, los meses un poco más de verano también, son los peores quizás por el calor que hace. Ahora, en estas fechas, pues bueno, aunque hace calor, pero es totalmente distinto, ¿no?, y la humedad que hacen esas fechas, y se está, la verdad es que muy agradable y, francamente, bien, ¿no? Dubái es una hacienda espectacular, bueno, quizás todavía no lo he podido vivir muy a fondo, pero, bueno, lo poco que hemos podido, el entorno donde nos hemos podido mover, la verdad es que muy bien. Hoy he tenido la oportunidad de venir a este campo, que no lo conocía, todavía no he podido jugar al golf, que es otro de mis hobbies, pero, porque todavía estamos un poco con nuestra adaptación aquí, pero bueno, espero que dentro de poco pueda venir a jugar aquí con algún amigo. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo está tu golf? ¿En qué momento te encuentras? ¿Cómo estás de hándicap? Bueno, esas cosas. Pues estoy, la verdad es que mal, porque desde que me vine de España, en agosto, que es donde estuve jugando en verano, en Mallorca, que es donde, bueno, pues paso los días de vacaciones, ahí he jugado asiduamente, pero desde entonces hasta ahora no he vuelto a jugar, ¿no? Ahora me voy para España y ya he quedado para jugar con unos amigos, y la verdad es que me van a ganar seguro, porque ahora mismo, imagínate, desde el meta agosto sin jugar, complicado. Pero bueno, hay que sacar la magia, el bun d'honor, y a todo lo que se pueda agarrar uno para no perder. Pero bueno, estar en, no sé, ahora mismo el hándicap yo creo que no lo cumpliré, evidentemente, pero bueno, mi hándicap normalmente es un hándicap 14 con algo, 15. Ah, pues muy bien. Alfonso, por hablar de lo último que tienes esta semana, un partido benéfico, el domingo, un Betis-Real Madrid de veteranos en el Villamarín, me imagino que, bueno, muy contento de volver a pisar el Villamarín, y más para una calça tan buena como esa, ¿no? Sí, lógicamente, desde el mes de agosto no he vuelto, bueno, a España, mañana me voy para allá, pues contento de regresar a tu tierra, de regresar a Madrid, de bajar a Sevilla, de jugar en el campo del Betis, algo muy especial, lógicamente, para mí. Creo que habrá un muy buen ambiente, una cosa benéfica que todo el mundo tenemos que apoyar, y bueno, pues es ponerte otra vez las botas, ¿no? Y bueno, pues muy contento de volver para allá. Bueno, Alfonso, pues nada, que disfrutes de la jornada de hoy, que sé que no tienes mucho tiempo por reuniones y que te tienes que volver para España, pero bueno, que disfrutes y que a ver si los españoles lo hacen bien. Venga, genial, mucha suerte para ellos.